Con sus cruces a cuestas, todos ataviados, con sus peculiares vestimentas, los nazarenos han tomado las calles de Iztapalapa en Ciudad de México, en la representación 180 de La Pasión de Cristo. No hay palabras, es algo inexplicable. Orgulloso siempre, las dos veces o las tres veces que fueron en pandemia y estaba con pacientes, yo lloraba en el hospital por estar aquí. Y es que este viacrucis es uno de los más importantes del mundo, entre los escenarios, las trompetas y las mandas con los que se recorren los ocho barrios de la demarcación. Eric dice tener una segunda oportunidad, esta su forma de agradecer. Por lo de mi accidente, que no fue tan grave, así que nada más estoy dando gracias por seguir aquí, todavía aquí con mi familia, porque la verdad uno no sabe cuándo no va a estar. Aquí cada quien toma su papel muy en serio, como este joven romano que tiene la encomienda de abrir el paso para que la procesión pase entre los millones de asistentes. Y pues es bonito, y pues es algo bonito y que siga siempre, y que nuestros hijos vayan creciendo con nuestras tradiciones. Mientras el sol cae a plomo, Jesús es azotado a la vista de todos, pero con fe y devoción resiste. Y Zapalapa se ha convertido en uno de los escenarios más grandes del mundo en la representación de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. Y es que aquí se congregan unos dos millones de personas, tanto nacionales como extranjeros, para ver esta escenificación. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.